Eeeeh Madre mía Buenos días amigos, soy Rubenillo17 Y que tal compañeros Estas en mi canal Asi que saluda como yo Muy buenas chicas Ah no, espera, eh Muy buenas chicas y chicos ¿Era ese el tuyo? Vale Muy buenas chicas y chicos que tal estáis hoy Chicas y chicas no, chicos y chicas Pues chicos y chicas No vale T20 que os folle Hola Pues yo creo que no me he cogido ladder Deberías haber dicho muy buenas chicas y chicas Soy Rubenillo Y os traigo un pene al canal Madre mía Si mezclaramos algo de Rubenillo Y algo mio Algo tío Que va Eh Para nada Le hice la mano Oye, escucha De verdad que no os diferencio, eh macho Es que sois iguales, tío De frente Ya cuando os veo por el lado Ya veo la diferencia Pero de frente, no sé quién es quién Tío, nos estamos reventando Y nos ponemos todo el rato bien Si os estáis reventando también, es verdad Hostia, me han dado una caja A volar A volar, pero a tomar Oye, ¿quién es el que se ha ido de calle? Eh, mira, tío Te lo juro que os veo todo el rato En plan, he visto como te pasabas de curva Luego resulta que la estabas dando bien Pues no, la estoy dando bien Es que por si acaso voy a ir mirándote aquí Que te tengo muy cerca Y no me gusta Sí O cinco Madre mía Otra vez No, pero tío Pero da igual que yo te pegue la gaza La hostia que te has metido Porque yo he visto que la curva la estabas dando más lento Y yo he visto como que te iba a chocar a ti Yo estoy de frente para reventarte Y estabas mucho más adelante Yo creo que se ha fumado Que no, te lo juro tío Es que jodete Mierda Me han adelantado a los dos cabrones estos Oh no, y a mi se me ha venido abajo el coche Hostia, tú que guapo tío Hostia, tú que yo no llego Lo que no sé es por dónde es porque yo me he quedado sin fuerza Yo también, ahí me toca otra vez Esto es putamente automático, también os lo digo Automático Automático Pero totalmente Zoco, zoco Esto, una de dos, o sale bien o sale mal Sale bien Hijo de puta, como has intentado darme No, intenta ponerle muchísimo Me la he vuelto a pegar otra vez con el puto canto este Chavales Chavala Estoy jugando mucho eh No toquéis nada Pues estoy jugando el acelerador Vale Bueno, solamente eso O sea, el tío lo ha hecho ultra hiper medido O sea, tenéis que os asustéis Que creáis que el cambio está O sea, os lo hacéis todo No, 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 ya me estoy dando cuenta Hostia Estoy picando mucho Estas carras me encantan He tirado fácil 30 segundos Pero muy fáciles Puto zoco de mierda, quita en medio Para, demasiado Jódete, cabrón A zoco no le ha salido automático eh No, no voy a tener que hacer yo eh Zoco tiene que echar mano en lo manual Que puto amo tío Hostia, hostia Pero vas a fondo eh, todo el rato Que si, que si, que si O sea, que te tiras como 30 o 40 segundos Joder No sé, pero vamos Que puto genio tío Mira que ya jugó alguna así Pero joder, esta creo que le gana eh Pero tío, que literalmente O sea, que te tiras como 40 segundos sin tocar nada tío O sea, flipa Es la hostia tío, o sea, increíble eh Todo guapo A este tipo de carreras Las llaman como montañas rusas O algo así Roller castle Pues ni idea O sea, que no sé si es este tipo Sí, porque creo que esta se llamaba algo de eso Creo que Puede ser Por cierto, hay un Pokémon que me está siguiendo Pero No se lo había hostiao algo de eso Sí, pero lo he arreglado Se ve que... Comienzo, comienzo a no tocar nada Vale, en el minuto 5 En el minuto 5 me he metido a no tocar nada Ok Pokémon deja de seguirme Tú cállate ya Te voy a llamar Pokémon a partir de hoy Y yo te voy a llamar Retrasado Se muero con nada No pasa nada ¿Quieres que nos bajemos del coche y nos damos puñetazos? Sí, bájate a ver si te deja O vamos a chocar a ver quién explota el coche antes Hostia, esperate que aquí Yo sigo eh, osea, sigo De momento Vale, yo acabo de entrar En el minuto 1 más o menos 1 con 2 o por ahí He entrado en el 1 con 0 5 Yo en el 1 Y de momento te digo que todavía sigo Yo también, de momento sigo Vamos Yo diría que por lo menos un minuto estamos Vale, acabo de salir, escúchame No, ahora no me lo he cogido bien Escúchame 50 segundos 50 putos segundos automáticos Hostia, esperate que lo he salvado Lo he salvado, que puto amo Tío, es que encima tiene suerte Nooo Mierda Calma, gracias Mierda ¿Qué ha pasado ahí? Que la he cagao ¿Pero por qué te has chocado a poco? Es solo, es solo Tío, me toca empezar de nuevo, sabes? Qué puto asco Madre mía No empezará por ende Tío, pero escuchad, ¿sabéis la currada que se ha pegado el tío? No, 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 desde luego Para hacerse 50 segundos de automáticos Es la currada que se ha metido La de horas que habrá probado En serio, tío, ahora me quedo sin velocidad Pero que mierda le pasa a esto Estuve una semana dándole caña Para hacer la carrera, pero por lo menos la he llegado a conseguir Uy Pues nada, oye Stratos, vas a... Que escuchad, que se me ha quedado En el primer looping sin velocidad Ah, porque si eso le ha pasado a mi Ya te empujo Stratos, ya te empujo Te empujo, te empujo Te empujo, te empujo Te empujo, te empujo Pero si yo no tengo la culpa Yo no tengo la culpa de tu manquete Hostia, en verdad a mi A mi la primera vuelta va pasada No voy a tocar nada A ver si es verdad No, no, no Yo en la primera He tenido que tocar No, mierda No me lo creo Es que me he pasado de vuelta Y te ha pasado de vuelta O sea, a ver Es que yo creo que si vas demasiado rápido también la caja No, no, no Pero como que no ha pasado Porque él se me ha ido sin querer Y he tocado un pelín Pero que no, o sea, la primera O sea, la vuelta esta que tiene 150 segundos Literalmente te digo que no he tocado nada Y iba a tomar Uy, uy 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 Y en el punto en el que estaba Mira, y se me fila el coche ¿Cómo te pasa a ti? Puto joder ¿Ves? No te digo yo que tienes No, 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 porque el zoco se ha remitido medio Pero si iba adelante Por eso, hasta que tú Me he chocado contra ti Ah, vale, porque me ibas pillando el rebufo Uh, escúchame ¿Te imaginas que haces el World Raider final Y no pillas el punto? ¿O te pasa por arriba? Hostia Hostia Pero Pues total eso Que le he rozado sin querer Y en una de esas Que pasa en un cambio Que tiene que dar la vuelta al coche Le da si quiere Y ha cambiado de más Y no se me ha cogido una Tengo que remontar a muerte Tengo que rezar a mis dioses Tengo que rezar a mis dioses Pa que la cague el zoco A tus dioses nórdicos Pues voy primero A tus dioses nórdicos Bueno, pues a Rubenillo que la cague Exacto Uf, vale Hostia Ahora casi se me he cagado Entonces Rubenillo va primero No, pero que Si yo la he cagado Te estoy diciendo Que se me había ido la mía Eso es porque Como he tenido que volver a empezar Pues todo el tiempo que se acaba Para Voy cagado en el guardi Este tío Vamos a ver Cuanto me saca Rubenillo? Eh Ni lo pone No se Es que como Me pone dos minutos Pero porque yo no he cogido el punto Ah vale, vale Dios, Dios Hasta que yo no lo coja Realmente no me lo pone Claro, imaginate todo el tiempo Ahí estando ahí Vale Tienes que hacerlo bien Coche No me falles No me falles Es pie Es pie En serio Tío Ya se me queda sin velocidad Pero porque te quedas sin velocidad Hijo de puta Rubenillo Te ha pillado el punto En serio Hombre Pítale en serio Míralo ¿Dónde? Si no lo veo No, pero mira en la cara Tampoco lo ves No, no Ah, pero lo veo detrás Pero como no lo has pillado Ruben He pasado por encima Rubenillo He pasado por encima Tío, de primero a último Es que eso tiene ¿Cómo que has pasado por encima? ¿En serio has pasado por encima? A mi una vez casi que me pasa igual Antes lo digo Antes le pasa No me lo creo Es que me jode Es que me jode Porque es que lo acabas de decir O sea Es que no me lo puedo creer Te lo digo en serio Tío O sea Pero Si es que tampoco Tío Porque no me lo ha dado Se lo ha pasado por encima Pero Yo que se Es que lo he rojao Es que lo he rojao Es que lo había rojao Tío No sé No sé En cualquier otra carrera Me lo habrían dado Tío, te lo juro Es que lo he rojao por encima No me jodas Vale, vale, vale Por favor Por favor No la cagues coche Creo que van a hacer mal No me ¿Eh? ¡No! Escúchame 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 Que no me lo ha hecho automático Que se me ha ido el coche En un momento para arriba Y no me lo ha hecho automático Vale, vamos, vamos Que en mis momentos Punto Me lo ha dado Espérate que no gana Porque yo he llegado allí casi al final y explota Pero escúchame Que no es al final Que yo había un punto Que yo te juro que esta vez Si que no he tocado nada El joystick Y en una me lo ha tirado A ver, Zoco No, Zoco está lejísimo Sí, sí, pero piensa que A ver, no debería pasar nada extraño Porque esto se hace a la primera Pero No debería Pero Las cosas automáticas Tienen Como digo yo Tienen como su Mini Fallo No, Mini Fallo no Tiene su Joder, como lo del FIFA ¿Cómo se llama? Handicap Yo antes Porque lo he tocado un pelín Pero es que en esta no toca nada Y me ha tirado fuera Y no me lo ha hecho bien Yo no sé por qué me ha explotado Pero es que lo estás haciendo todo bien Y sin tocar Es que es lo que decís No, no, por eso digo Sin tocar y esta vez no me lo he hecho O sea, a mí A mí la primera vez me lo he pasado perfecto Y las otras Dos Los otros dos intentos Se me ha frenado Cuando hacen Cuando te metes Y empiezas a hacer el primer loop Sí, sí, sí Se me ha frenado A mí también se me ha frenado Lo que pasa es que sí que había llegado Pero Pero ya te digo Es que en esta ha sido En mitad de hacerlo Al coger no me ha hecho bien el wallride No sé por qué No entiendo Aquí está mi suerte O mi mala suerte Yo estoy llegando al wallride Atención porque puede haber Vamos 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 Vale, no se ha frenado De momento no se ha frenado Eh, podría haber NF También te lo digo, eh También podría haber Ahora mismo podría haber No Vale, el zoco ha terminado Vale Sí Si es automático Si, pero imagínate que la caga Es que puede haber una posibilidad Pero tendría que cagarla varias veces Uy 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 Casi No, no, pero casi eh Ha rozado Ha hecho el amago de derrapar y todo el cabrón Estratos Si, si lanzas NF Voy a decir No me va a costar al final Que es que es para flipar Lo que ha pasado Espera, espera, espera A ver A ver, a ver Vamos, vamos Por favor Por favor Que no rebote Que no pasen cosas extrañas Ah, pero no habías perdido todavía No has dicho que se había... No, no, no No ha sido yo, yo he entrado Vale No, 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 no Pero me lo estoy Mediamente pasando No voy a cantar victoria Hasta que no llegue Pues dale caña Que el Rubinillo está llegando Si bueno, pero te recuerdo que son 50 Pero si la caga le gana Pero que son 50 Vale Si señor Si señor Míralo Se me acaba de frenar Igual que ha estado Se te ha caído Se te ha frenado Se te ha frenado Lo que te estaba encima viendo Se te ha caído en seco En plan Pero donde? En el primer... Me la juego, me la juego, me la juego ¿De qué? No ¿Qué haces? Por ahí no vas a pasar detrás Te hubieran librado Es que ese era el final Te hubieran librado Hijo puta Porque he caído de golpe ahí Hijo puta No, porque me ha pasado que al subir me ha hecho eso de que se me ha frenado Es que eso es una pelada Yo no se porque se frena tío No se, pero a mi en esta se me ha frenado también Bueno, pues se podría decir que hoy nos hemos hecho un NF todos Podríamos decir Ehhh Si, si Rubén Si, cierto, si No, estaba pensando en el tuyo, pero si es cierto Si, si, si Bravo Pero, pero, pero El que más nos gusta evidentemente es el de... Es el de Tokomanco Es el de Tokomanco En NF, claro Uff, menos más que va a salir Es que es increíble El de Tokomanco Y va contra mi Me voy Que no, tonto Vuelve Todos han sido Hostia, mirad las multas rápidas tío Dios Es lo que tiene que ser automático Hostia puta No, pero el resto de las curvas de la carrera y todo eso Las hemos hecho perfectas Si, pero que tampoco tiene así curvas muy, muy... Eh, no se Tiene dos o tres curvas Pero hay que hacerlas Pero hay que hacerlas Está guapo